Hola chicos, ¿cómo están? Una de las preguntas que más me hacen aquí en YouTube y en mis redes sociales también es acerca de la base. Siempre me preguntan que cuál es la mejor base, la que dura más tiempo, la que no se marca en las arrugas y la que no hace que los poros se vean más grandes. Y esta pregunta se me hace muy curiosa porque siempre preguntan acerca de la base. Pero en realidad el secreto para lograr esto es una combinación de productos, más específicamente la combinación de primer, base y fijador. Porque bases hay muchísimas y para todo tipo de piel y muchas son buenas, pero si tú las pones solas, no necesariamente van a hacer todo lo que tú necesitas y probablemente no te van a durar todo el día tampoco. La base en realidad debe de quedar como sándwich después del primer y antes del fijador y de eso vamos a estar platicando ahorita. Y para esto les voy a estar mostrando estos productos de la marca Scandinavia, que si ustedes tienen tiempo siguiéndome no se les van a hacer nuevos. Esta línea en particular es para piel mixta o grasa, como pueden ver aquí dice Oil Control, quiere decir que va a controlar un poquito la grasa de la cara. Y me gusta mucho porque este primer viene en líquido. El setting spray o el spray fijador, bueno desde siempre han venido en spray, pero el primer en spray es algo nuevo porque casi siempre venía como que cremita o en gel. Así que chicos, sin mucha plática me voy a hacer el cabello para atrás y les voy a estar mostrando cómo es que te debes de aplicar tu base y bueno, obviamente también el primer y el fijador para que este te dure absolutamente todo el día. Obviamente tenemos que comenzar con la cara perfectamente bien lavada, limpia, lavadita, humectada, porque recuerden que siempre tenemos que humectarnos la cara y de preferencia unos 10 minutos antes de empezar con el maquillaje. Ahora, este primer lo que hace es de que tiene una tecnología que ajusta el calor, entonces esto hace que el maquillaje te dure hasta 16 horas y también hace que el maquillaje no se como que meta en líneas de expresión o en los porres saltándolo. Hagan de cuenta que esto funciona como que si fuera un rellenador, pero es libre de silicón. Así que para las personas que son alérgicas al silicón, bueno, esta es una perfecta opción. Yo toda la vida había estado utilizando primers que venían como en consistencia en gel y sí se sienten en la cara. Ahora, lo que me gusta de este primer es de que te echas y te echas y pareciera que no tienes nada, lo cual es excelente porque no agrega como que peso al maquillaje. Ahora sí, como les dije, el maquillaje queda como sándwich. Ahora, para la temporada de primavera-verano, ustedes saben que hace muchísimo calor y la base que a mí más me gusta es esta, que es la Revlon Color Stay. Ahora, no sé si hay una diferencia entre esta que viene en su versión whipped o la líquida, pero a mí no sé por qué yo siento que la whipped, la que viene como en cremita, me sirve mejor. Y en esta temporada es todavía más importante que el maquillaje no se vea tan cargado y por eso la base se pone primero que el corrector, porque ustedes se van a dar cuenta que la base va a cubrir muchas de las imperfecciones, entonces no va a haber necesidad de poner corrector en todas partes. Chicas que a lo mejor tengan ojeras muy apenas que se puedan ver, a lo mejor ya no se van a tener que poner corrector. O chicas que como yo, que tienen áreas más rojitas, como es esta parte de la nariz y alrededor de la boca, yo ya no me tengo que poner corrector ahí, porque en esas partes ya la base hizo su trabajo y cubrió todo. Ahora, de aquí voy a seguir aplicando mi maquillaje como regularmente lo hago. Y chicos, ahorita me acabo de poner el primer de ojos, que es el de Too Faced Shadow Insurance, que tengo mucho tiempo usándolo y para mí con eso es suficiente, me pongo las sombras arriba y después el fijador me dura perfecto. Pero hay chicas que me han dicho que batallan porque tienen los párpados algo grasositos, entonces las sombras como que no se adhieren bien o después se ve como que entrecortado. Entonces, después de aplicarse el primer, nada más pásense un poquitito de polvo translúcido. Y este tip se los pasé en el video del viernes, pero dije, no está de más volverlo a repetir. Después de todo, lo que queremos es de que el maquillaje nos dure absolutamente todo el día. Entonces, todos los tips son buenos. Ahora ya por último, lo único que me queda es aplicar el fijador. Que esto lo que hace es de que, bueno, también controla la temperatura, entonces va a prevenir que la cara se vea brillosa. Y también lo que va a hacer es de que, no sé si han visto, cuando chicas se maquillan mucho y durante el día se ve la piel así como que con cortaditas, como que el maquillaje, como si estuviera quebrando, hagan de cuenta. Entonces, esto también va a prevenir eso. Y algo que cabe mencionar es de que tanto con el primer, con el fijador al último, es de que es bien importante cómo sale el producto, que salga como que muy fino, no salgan como que las gotas de agua, porque aunque te estás moje y moje, la cara se absorbe inmediatamente. No sé si van a alcanzar a ver cómo es que sale. Es como si fuera un abanico perfecto, pero súper, súper fino, entonces esto ayuda muchísimo. Ahora, lo que me hace un dato súper curioso de estos productos es de que la persona que fundó esta compañía es de Miami y se inspiró en ver a todas las chicas que salían a los antros y ver cómo se estaban como que derritiendo. Y sí, la verdad, en Miami el clima es súper húmedo. Allá sí tienes que utilizar absolutamente siempre primer y fijador, porque si no, te derrites. Chicos, y a manera de una mini prueba de fuego, les platico que ahorita son las 9 de la mañana y hace bastante calor afuera. Ya está bien caliente y bien húmedo. Siento que esto ya no parece primavera. Está empezando a parecer verano. Entonces, me los voy a llevar conmigo para que vean cómo se ve el maquillaje durante el día. Porque con esta combinación de productos, con este primer, esta base y este fijador en específico, lo único que me debería de retocar durante el día es el labial. Y chicos, yo sé que no soy muy buena dejando los productos que uso en la cajita de descripción abajo. Eso es algo en lo que tengo que trabajar. Pero les voy a dejar el link directo a estos productos en la parte de abajo, junto con un código de descuento. Y también les voy a dejar abajo en donde es, en donde pueden encontrar esta base que usé también. Porque como les mencioné al principio, chicos, no le pueden dejar todo al primer, al fijador, y no le pueden dejar todo a la base. Esto es como que un trabajo en equipo. Y bueno, esta combinación de productos, a mí la verdad me ha funcionado. Y bueno, me los voy a llevar conmigo para que ustedes vean también. Pero bueno, vamos a ver qué tal me va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!